Ya estamos en la semana previa a todo lo que va a ser el quinto encuentro Libre y la Cultura sábado 17, domingo 18 de noviembre y dentro de las actividades que queremos promocionar y presentar tenemos una que nosotros consideramos que es muy importante y atractiva y diferente que es la presencia de dos artistas sancarlinos, en el caso de Juan Carlos Naunerio y Sebastián Muller que lo que van a hacer ellos, van a estar tanto el sábado como el domingo todo el fin de semana con su presencia en la feria trabajando en vivo en sus esculturas Juan Carlos en madera, Sebastián en metal, en hierro para que la gente pueda apreciar todo ese proceso de creación de una escultura no solamente ver la escultura finalizada como lo más normal digamos sino que puedan ver como ellos trabajan, como manejan sus herramientas, la habilidad de ese manejo y como se va creando desde un tronco o del mismo hierro como sale el producto final entonces la gente que pueda, ellos van a estar trabajando en unos sectores delimitados dentro de lo que es la esplanada, o sea van a estar al aire libre y la invitación es que la gente recorra sábado y domingo y vaya viendo todo ese proceso de creación que a veces no se conoce, que era un poco lo que hablábamos antes son de artistas nuestros, importantes, que trabajan fuera y bueno, también hay que conocerlo acá Juan Carlos, Sebastián, ¿cómo les va? Hola, buen día Gracias por venir Es un gusto Como diríamos en el barrio, Linda Changa les han dado Sí, sí La verdad que es un gusto, hablando en serio para nosotros es importante mostrar lo que hacemos porque siempre lo mostramos en distintos puntos del país y que vean cómo trabajamos es importante, o sea, que vean la bohemia de lo que hacemos Así que bueno, vamos a poner unas pilas como si sería un evento a nivel nacional ¿Qué vas a hacer Juan Carlos? En realidad tengo un par de ideas que las voy a plasmar más bien el sábado cuando arranco De todas maneras voy a llevar un boceto para que la gente vea y me interesa mezclar un poco lo que estoy aprendiendo que es más bien lo abstracto y lo que ya hago, que es lo figurativo pero está ahí la disyuntiva en qué me inclino en el tipo de escultura Lo definís ahora, en los próximos días Sí, eso por ahí salgo de acá y ya lo tengo pero por ahí es normal, si no estaría enfermo si ya te digo lo que voy a hacer es como que siempre me pasa lo mismo Sé que algo bastante dinámico y plástico voy a hacer Tengo un par de ideas pero no las quiero comentar porque después termino haciendo otra cosa Está bien, todo el sábado vas a trabajar y todo el domingo Sábado y domingo, así que voy a estar todo el día Hay algunos escultores que la pasan un poquito mejor O sea, yo tengo que estar sin parar Sábado y domingo, es otro que descansa Claro, yo El mate bizcochito va a tener, ya le aseguramos eso Sí, ah bueno Ese es el pago Claro, porque no es Claro, no es fácil Yo tengo que transformar la materia en un tronco virgen Ellos llegan en el sato armado, corta Sueldan Sueldan La chifita Y yo le tengo que dar como un mono Siba, no sé por qué pero me parece que Pero no es todo a mí Claro Te doy argumentos de defensa Para que ejerzas una defensa No, no, está bien Vamos a hacer lo que se pueda En el momento Cada uno hará lo que pueda Bien ¿Tenés idea de, hablándolo en serio ¿Tenés idea de qué es lo que vas a hacer? Estoy manejando algunas ideas Pero como ya te dijo Juan Carlos O sea, va a ir surgiendo en el momento O sea, vamos a llegar ahí Y voy a empezar a trabajar Y vamos a ir viendo qué es lo que pasa Claro Los materiales que vas a utilizar Si eso ya lo sabes Si voy a trabajar mayormente con chapa O sea, no va a ser algo como lo que se vio en enero del año pasado Que fue todo el resto de chatarra Y piezas específicas de cosas Esto va a ser más con restos de chapa Bien Mucha gente conoce tu trabajo A través de lo que vio en el frente del museo Oportunamente Digo, eso fue de alguna manera Lo que te catapultó a una suerte De decir, mirá, qué fantástico ¿Quién hizo esto? Pero esto venía de mucho antes ¿Surge ahí más o menos hace unos años? Empezó a surgir hace algunos años O sea, empezamos a hacer ciertas cosas Había algunas ideas Empezó a hacer de a poco Y bueno Después surgió la posibilidad Que nos vino a Mar en el museo Para hacer una muestra Y bueno Fue surgiendo de a poco Una cosa llevó a la otra Y acá estamos hoy Bien Esperando Planeando lo del sábado Planeando lo del sábado Y la gente te va Te consulta Te pregunta ¿Qué vas a hacer? ¿Crees que se puede dar esa dinámica? Sí, o sea Está abierto a cualquier sugerencia Esperamos que la gente concurra Ya dijimos Mate, bizcochitos Fascula Lo que quieran llevar Bien Y vamos a estar Todo el sábado y el domingo O sea, es una propuesta muy buena Para que la gente vea Cómo se desarrolla Desde el principio hasta el fin El trabajo que hacemos con Juan Carlos Está muy bien Van a estar trabajando ahí cerquita Juan Carlos Imagino uno de otro Sí, sí, sí Vamos a estar cerca Y Bueno Con la distancia que tiene que tener Cada por una cuestión de seguridad Más de todo Lo que no trabaja con fuego Sí, pero la verdad que Está bueno O sea Lo que Omar Nos propuso Pero aparte La prioridad fue la seguridad del público Yo trabajo con motosierras Y él suelda Corta Así que va a haber una distancia prudencial Para trabajar Eso está muy interesante Qué buena propuesta Intendente No digo algo totalmente innovador Porque siempre que veíamos artesanos Ya venían con el trabajo terminado Pero hoy tenemos artesanos O artistas Que trabajan piezas grandes Y que la gente va a poder ver La transformación de la materia Precisamente ahí Sí, sí Va a ser también Lo didáctico Van a enseñar Y la gente va a aprender O a visualizar Cómo es ese proceso Que a veces siempre ve El final La escultura Que asombra el trabajo Pero que también asombra Ese proceso De cómo se trabaja Y la habilidad Y la destreza De cada uno Que no cualquiera Lo puede hacer No me aseguro Que hablábamos antes Entonces Que se vea Cómo Cómo el trabajo del artista Lleva su tiempo Si bien ellos van a trabajar En dos días En unas cosas más pequeñas Por lo que aprieta un poco el tiempo Pero todo lo que alguien pone En lo que le gusta En su vocación Entonces la idea Es mostrarle eso a la gente Que esa es la idea Y después vamos a ver Esta semana Vamos a definir nuestros días Ellos ya están de acuerdo Dada su conformidad Que cada uno de sus trabajos Seguramente ofreceremos Un bono a colaboración La sortearemos al final Y lo recaudado de ese bono Será destinado a beneficio A alguna institución Vamos a ver Cosa que la gente Que iba a trabajar Tenga la posibilidad Con un pequeño bono Quizás con un sorteo También tener propiedad De la escultura trabajada Qué bueno Así de paso Ayudamos a alguna institución Que se acerque con nosotros A trabajar Después vamos a ver Esta semana Quienes pueden ser Se cierra todo el círculo Solidario Exactamente Sí, sí, sí Esa es la idea Que toda la gente comparte Se ayuda Nos ayudemos Y también disfrutemos Un buen fin de semana Y que conozcamos Nuestros valores San Carlino Siempre leo La idea del encuentro Libre de la Escultura No solamente con artistas O con gente invitada De otro lugar Sino también con lo nuestro Que tenemos mucho Y bueno Realmente así que No es necesario envidiarle Nada a nadie Que nos enviden a nosotros Las cosas para mostrar Seguro que sí Muchísimas gracias Por la gentileza De haber venido Hoy vamos a seguir Atentamente el trabajo Gracias a ustedes Muy bien Gracias a ustedes